Bueno, yo como apoderado para entregar el sobre de oferente sobre la invitación pública 07 en el Conservatorio del Tolima, entregué el sobre mío que era representación del consorcio conservatorio 2015, lo entregué a las 3 y 12, a las 4 en punto yo estaba ahí, se cerró la ventanilla, después llegó otro señor para el cual actuaba, llegó también a entregar sobres, la señora la ventanilla no se lo quiso recibir, procedieron después a la oficina del rector, allá llegaron asesores y asesores jurídicos e hicieron el acta, la cual ustedes tienen, y le recibieron los sobres sobre la altura de las 4 y 57, 4 y 51 creo, y ya, y le pusieron radicado como si hubiera sido las 4 de la tarde, pues ahí yo salgo en el acta también diciendo mi versión, y pues todo actuando ojalá para que se conozca lo que pasa. ¡Gracias!